Junto a tus pies En el lugar Junto al maestro Me quiero sentar Decirlele amor En oración Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber Que mi corona Es Estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber Que mi corona Es Estar Junto a ti Junto a tus pies Me vuelve la paz Pierdas Amor Y apertura Mi ser Junto a tus pies Tu voz atraviesa Mi alma y mi ser Que tanto te anhela Junto al maestro Me quiero sentar Si Si Decirlele amor En Oración Tocar tu manto Señor Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber Saber Que mi corona Que mi corona Estar Junto Tocar tu manto Señor tu sello a dar los pies de mi Dios saber que mi corona es estar junto a ti saber que mi corona es estar junto a ti hay un solo lugar donde queremos vivir es aquí en tu presencia Señor 난 주러 왔을 뿐인데 오히려 내가 받고 갑니다 눈물 닦아주러 왔을 뿐인데 내 눈물만 흘리고 갑니다 씻어주러 왔을 뿐인데 오히려 내가 씻겨졌습니다 고쳐주러 왔을 뿐인데 오히려 오히려 내가 치료되어 갑니다 전 하러 왔는데 이미 이곳에 계신 예수를 보고 갑니다 꿈을 가지고 와 꿈을 보고 돌아갑니다 난 난 이렇게 많이 받았는데 다만 다음으로 주님을 사랑하지 못했죠 사랑하러 왔는데 더 큰 사랑을 받고 돌아갑니다 죽은 영혼 살리러 와 내가 살아서 갑니다 난 이렇게 많이 받았는데 더 주를 사랑하지 못하니 미안합니다 한글자로 Jesús, Señor, por los que no pudieron pasar, que están en la parte de atrás, que también tienen necesidad, yo te pido por los que están sentados, por los que están carados, por los que están sentados alrededor de este lugar, yo te pido en el nombre de Jesús, que pongas un callador de ángeles a los ejércitos, y yo en tu pie lo que pienso, al contrario está firme con Dios. Jesús, Señor, por los que están en la parte de este lugar, yo creo que se ve en Jesús, yo quiero tener un sueño y me lleve en la parte de atrás, y yo creo que se ve en el lugar. Jesús, Señor, por los que no pudieron pasar, que no pudieron pasar, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.